Música Hola leitos y leitas que ven mis videos como estan Estamos aqui en un nuevo video para el canal Y nos encontramos en plantas contra zombies de nuevo Y hoy vamos a acabar los 3 niveles Que nos hacen falta para llegar a la batalla final contra el Dr. Zombot El Dr. Zombot en el Zombot Asi que pues bueno vamos a avanzarlos de una vez Y les digo el video de Vanis at Freddy's 3 aun no logro completar la noche Pero pronto tal vez la complete Lo máximo que he llegado son a las 3 de la mañana Asi que pues bueno pronto se va a venir Asi que pues bueno mientras vamos a avanzar Los niveles de plantas vs zombies va Ok tenemos a el zombie colgado El de la escalera Y el zombie pulta Asi que pues bueno vamos a ver Que plantas escogemos Bien perfecto Ahí viene el primer zombie Esta vez no me traje la pizona flor Asi que tenemos que poner la catapulta Ahí viene lo mejor chicos Ok grandes vamos Ok, tendremos que Que adelantar el video Porque si no se va a hacer muy largo Pero pues bueno, vamos a ver Ahorita nos vemos en la batalla final Listo, ya estamos aquí, ya estamos aquí en la parte final Ok, sí, cometí el error de no tenerme a la peta cereza Pero bueno, ni modo Ya no se puede hacer otra cosa Uy, una calabaza, una calabaza, una calabaza Ahí está Y el zombipulta ya no puede hacer nada Ya colocamos a las paraplantas Ay, yo salto que alguien lo mate Casa Gil Listo, ya Adiós ese zombi, adiós El zombipulta ya murió Y ahora solo falta este Listo Conseguimos a la margarita Creo que sí se llama Produce monedas de oro y de plata Ok Pues llegamos al nivel con el zombistein Si, el zombistein Pero bueno Vamos a ver que tal nos va Vamos a elegir unas plantas chingonas Esta vez no vamos a A ver, vamos a coger Al girasol Lanza maíz y esta madre para defender Ya está, que empieza la música Ya está, que empieza la música Ok Ponemos la primera catapulta Voy a bajarle Porque no sé si se escucha mi voz O sea, sí se ha de escuchar Pero muy fuerte junto con la música Perfecto, lo tenemos todo controlado Ok, aquí solo hay dos sordas Así que pues bueno Tenemos la ventaja De que pues no se va a tardar tanto la partida Pero eso sí tendremos que hacer otro corte Porque si no Esto se va a demorar mucho Y pues Nadie ¿A quién le gustan los videos largos? Pues a nadie Uy, viene uno justito en el que murió el otro ¡Peta cereza! ¡Hijala peño! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Libramos del zombie team! ¡Uf! ¡Ganamos la sandía! O la melón O la melón Aunque sabemos que es una sandía Inflige grandes daños y grupos A grupos de zombies ¡Uf! Pues es una sandía ¿Cómo no? Último nivel De esta Jornada Uy, está el zombie con cajita Y ojo Este no es de aquí No sé ni qué chingados es de aquí A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué vamos a llevar? Vamos a llevar nuestras melón Pultas Las catapultas, perdón Bien chicos Pues ya estamos No está la paraplanta Porque se produjo un error Y no me dejó Así que pues bueno Deseenme suerte Para que acabe esto Ay no Ay no Y viene el chango este Ya Ya se murió No Ay 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 Oliver Ya valí Ya valí queso Ya valí queso Ya valí queso La fila de en medio Ya está más que muerta Pero bueno En las otras Al menos resistí Ok y aquí Muertos El zombie pulta Va a morir Ok y el zombie Caracubo Falta A que lo maten Tenemos una nota A ver Vamos a ver De que es Dice Muy señor mío Debido a su Reiterada Negativa Su que Su reiterada Negativa Ante nuestras Legítimas Peticiones De cerebro Queda sobre Aviso De que a menos De que colabore Se aplicarán Medidas Drásticas Entréguenos Su cerebro Y su casa Sin mayor demora Atentamente El doctor Edgar Zombie Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Si quieren Otro video De plantas Contra zombies En donde Acabaremos Ahora si Con el doctor Zombos Y un directo Continuando la aventura 2 Porque hay una Segunda aventura Pues bueno Díganlo en los comentarios Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Adiós chicos Los amo